Miren, lo otro que quiero decirles de manera breve es que vi ayer también un video en las redes sociales que lo vemos con frecuencia. Se accidenta un camión cargado de huevos. Señores, y todo el que se apersonó a ese camión no fue a socorrer a los accidentados, fue a robarse los huevos que habían ahí. Usted veía a las mujeres, los hombres, los jóvenes, los niños robándose los cartones de huevo, llevándose los cartones de huevo. Entonces, al final, aunque a mí me duela lo que yo voy a decir, señores, este es un pueblo de gente ladrona. No todos lo somos, pero hay demasiada mala educación, hay una inclinación a lo fácil. Señores, pero es que cuando usted tiene formación de hogar, de familia, a usted lo que le dicen es que si usted ve a una persona en peligro, usted se acerque a ayudar, y eso aquí ha desaparecido. Esto es una sociedad de ladrones. Entonces, son esos mismos ladrones que usted lo oye en el pueblo, en los barrios, en los campos, en todos los lugares, cuestionando a los políticos, diciendo que el problema de su vida es porque los políticos son unos ladrones y se roban todo. Esos mismos ladrones que se vieron un camión de jabón de cuava y van huyendo a robarse el jabón de cuava. ¿Cómo qué de ellos? Ayer fue un camión de huevo, tuve a todo el mundo robándose y nadie iba a auxiliar a los accidentados, señores. ¿Pero y qué país es que nosotros tenemos y en qué país nos hemos convertido? Porque eso ni siquiera es un tema de educación, de escuelas ni de universidad. Eso es un tema humano, humano. Y eso nos dice a nosotros la calidad de los individuos que en esta sociedad está primando hoy. Entonces, al final, es una vergüenza y una lástima. Y también nos pone un espejo cada vez que tiene la oportunidad de ver los ciudadanos que nosotros hemos estado formando. Y ahí sí los políticos tienen responsabilidad. El PLD y sus 20 años que duró ahí, para lo bueno y para lo malo. Y este mismo gobierno también, ¿qué está haciendo para transformar eso? La calidad de la educación. Tú esos ladrones que hay en los barrios, tú esos juqueros, tú esos demboceros, tú esos muchachos. Y yo, ojo, no tengo nada en contra del demboc. Es una música. Yo también tuve mi edad de juventud y me gustaba el reggaetón. No encasillo a las personas porque tengan gustos o inclinaciones de la música, ni por tatuajes ni siquiera. Yo tengo tatuajes también. No encasillo a la gente por eso. Ahora, todo ese cúmulo de sociedad parasitaria, de gente que lo que quiere es levantarse a jugar dado en el colmado. Que amanece un día laboral como hoy, lo que coge para el colmado, desayunarse, bebiendo cerveza y jugando dominó. Toda esa cantidad de gente que tenemos ahí con malas costumbres, que no tienen amor al prójimo, que por cualquier cosa jalan un puñal, por cualquier cosa le quieren dar un tiro a otro. Toda esa cantidad de ciudadanos podridos que nosotros tenemos es la resultante de una sociedad desigual que han encabezado los políticos y los empresarios de este país. Que no se preocupan en la sostenibilidad de un país, en el movimiento socioeconómico de la gente, en el desarrollo humano. No, no. Solo se han preocupado por enriquecerse ellos cada vez más y generar mayores niveles de desigualdad. Y son tan tontos, tan miopes y tan torpes, que no están viendo que ese sistema es insostenible socialmente. Aquí ni va a haber riqueza para empresarios. Aquí no va a haber ni riqueza para políticos. Aquí no va a haber riqueza para nadie, al ritmo que nosotros vamos, porque esta sociedad, al ritmo que va, es insostenible. Pero es una lástima que quienes nos dirigen y nos han dirigido y nos aspiran a dirigir, no miran hacia ese tipo de cosas que les he conversado en el día de hoy.